Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción. ¡Comenzamos! Hola a todos, vamos a ver productos nuevos que tenemos en la web online de los supermercados Lidl, todo para la costura, no pierdas el hilo. Ya tenemos el catálogo a partir del día 5 de septiembre, por tanto de los productos que vamos a ver, si ves dicho catálogo sabrás si estarán en tienda física próximamente. En el caso de que se compre online hay que sumar los gastos de envío único por pedido de 3 euros con 99 y ante cualquier duda cuente de Twitter o 900. Vamos a ver los productos y comenzamos con una plancha de vapor de la marca No Silvercrest sino Singer. Su precio casi 20 euros, disponible en dos colores, en color lila y también en color verde. Nos indica que la base de planchado es de cerámica, tiene función de planchado en posición vertical, a casi 20 euros, rotación de 360 grados. Vamos a ver alguna característica de este producto. La potencia son 2200 vatios, capacidad de depósito 250 mililitros y la longitud del cable son de 180 centímetros. Nos vamos a, vuelven a empezar a salir las máquinas de coser. Este modelo en concreto es de la marca Singer, tenéis otro vídeo en el canal donde vemos específicamente esta máquina que os comenté que estaba cuando salió el catálogo en oferta a la web online. Os dije que no sé el tiempo que duraría y vemos que está ya al precio que aparece en el catálogo. 79,99 euros, tiene 33 puntadas. En este vídeo también tenéis el manual de instrucciones, pues si estáis interesados en conocer más esta máquina de coser, 79,99 euros, os dejaré debajo en la descripción del vídeo, el vídeo que os comento y allí tenéis el manual de instrucciones. Máquina de coser con enhebrador automático para enhebrar el hilo fácilmente, sistema para coser ojales en cuatro pasos y bobinado automático con sistema de apagado de seguridad. Si compras este producto, el envío de una a tres días laborables y aquí tenemos la máquina de coser que os comentaba de 55 euros que la podéis comprar en la web online. Otros productos que te pueden interesar. Vemos que esta máquina de 80 euros tiene puntadas básicas, decorativas y overlock. Si vamos a la información del artículo, el número es el 315501 y en el caso de esta máquina nos dice que el modelo es el 30024. Nos vamos de esta máquina de coser que cuesta casi 80 euros, que tiene fuerza de perforación, incluido en telas gruesas, prensa telas, hasta para punto liso, paquete de costura decorativa y nos incluye distintos accesorios. Un pie de prensa telas universal, otro estándar para cremallera, un enhebrador, un destornillador, una tuerca de mariposa, cuatro bobinas, un pincel, un descosedor y cuatro agujas entre otros productos. De esta máquina de coser que cuesta casi 80 euros, nos vamos a ser de hilos para máquina de coser. 12% más barato, cuatro unidades. Tenemos el color blanco, el de colores y el color negro a 7 euros. Nos dice que es un producto de la marca Clarando, 100% poliéster. Y nos vamos a ser de hilos accesorios a casi 7 euros, rebajado también un 30%. Tenemos el set de costura y este set de hilos. A 6,99 euros nos indica un poco que son aptos para cualquier máquina de coser. Son 60 piezas. En el caso del set de hilos, se desobbinan bien y está formado por diferentes bobinas como estamos viendo. En el caso de accesorios de costura, están formados estos accesorios de costura por 111 piezas, productos de la marca Clarando, a 6 euros con 99. Y nos vamos a cuatro modelos diferentes de accesorios también de costura. Tenemos este accesorio, acabado textil, cintas y el set de costura. A 4,99 euros. Tenemos un poco lo que incluye en cada modelo. El set de 7 piezas, sería el set de cintas. Y luego hay otro que es un accesorio formado por 96 piezas. Nos cuesta cada uno casi 5 euros y nos vamos a un set de botones a presión con pinzas. Nos cuestan casi 10 euros, está formado por 110 piezas. Y nos indica que está formado por una pinza para botones, 4 sellos para botones, 4 accesorios de troquelado, 80 botones a presión, 20 botones a presión y un destornillador para cambiar los accesorios. Producto de la marca Clarando. Nos vamos a la lupa de mesa que ha salido en otras ocasiones, que está rebajada a un 19%, está a precio justo de 8 euros. Aumenta hasta 5 veces el tamaño original y de la lupa podemos comprar la cómoda que ha salido en más ocasiones de 51,5. Por 75 por 50 centímetros, 10 euros más barata. A 29,99 euros, casi 30 euros. Patas que no rayan el suelo, producto que tiene 3 años de garantía de la marca Libarno Living, tirador de metal, cajón con rieles de metal resistente. Tiene 2 compartimentos, diseño moderno en acabado blanco mate. Esta sería lo que es la cómoda. Y de la cómoda nos vamos y terminamos con cajas para ordenar, dos modelos diferentes a 6,99 euros en envío de una 3 días laborables. Estas serían las cajas de ordenación, que tenemos una formada por un set de 3 unidades, de capacidad 10 litros cada uno. Y luego tenemos otro set formado por 4 unidades, de capacidad cada uno 5 litros. Producto de la marca Cassetti, vemos un poco las medidas. El de capacidad 5 litros es de 33 por 19 por 11 y el de capacidad 10 litros es de 36 por 26 por 14 centímetros. Estas serían las cajas. Esta es la nueva sección. No pierdas el hilo de la web online. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.